... Ingeniero Mario Bragaccini, se está acercando una nueva edición de la jornada de forrajes conservados en la elección experimental agropecuaria de Linta Manfredi, un poco para que nos comente cuál va a ser la característica de este año, de esta jornada. Bueno, la característica va a ser con ganadería de precisión, carne y leche, con valor agregado en origen, donde los temas principales van a ser por supuesto la cosecha del forraje, el almacenaje y la mejor transformación con la mayor eficiencia en carne y leche, todo lo que tiene que ver con heno, enolaje, silaje y todo lo que tiene que ver con el tema de los subproductos nuevos que han aparecido como la burlanda del etanol de maíz, el speller de soja y otros productos que tienen que ver aportando fibra a un sistema de intensificación ganadera, proteína y por supuesto energía, tratando de que la producción individual por vaca de lechera o la producción individual, la ganancia de peso diario en un novillo, se aumente significativamente, que es una de las bases del crecimiento de la competitividad de una ganadería que tiene que enfrente una agricultura que disputa el uso de la tierra con mucha eficiencia. Ingeniero, ¿qué es lo que se viene como novedad para los productores en el tema de forraje conservado? Bueno, el forraje conservado indudablemente el corte con cortadora de disco con acondicionador, el tema de los picados con mejores quebradores de grano, cabezales más anchos, las enfardadoras primáticas es una gran novedad, las cargadoras de fardo es una gran novedad, que se va a mover en la dinámica y en la estática. Todo lo que tiene que ver con los nuevos mixers, que tienen procesadores de fibra y una facilidad de mezclado importante. Todo lo que tiene que ver con el embolsado, con la extracción, con el suministro de nuevas máquinas y todo lo que tiene que ver con las balanzas de los mixers electrónicas conectadas con una web tratando de que el operario haga las cosas bien y que el controlador, que el nutricionista de un sistema productivo tengan información en tiempo real para corregir cualquier error. Tiene que ver con la eficiencia de implantación de los cultivos y la agricultura de precisión. Tiene que ver con el manejo de lo efluente de un sistema intensificado. Un sistema intensificado de carne o de leche genera una concentración de efluente que si no lo manejamos bien puede contaminar y si lo manejamos bien puede producir energía, como biogás. Puede producir biofertilizante y devolver los nutrientes al suelo y puede hacer una producción sustentable. Tiene que ver también, vamos a hablar con el estrés calórico. Muy de moda esta campaña. Entonces va a haber charlas de ese tipo, de confort animal, de nutrición animal, de manejo de efluente y por supuesto vamos a tener casos exitosos o casos demostrativos que están usando ya hace 8 o 10 meses, un año, la burlanda que es un producto del maíz que le hemos sacado del almidón y queda concentrada la proteína y el aceite y que le da un hándicap de posibilidades al sistema productivo argentino de ser más competitivo de carne y de leche porque tenemos un producto en origen prácticamente sin flete de óptima calidad a un precio del 70 al 80% de lo que vale el grano de maíz habiendo hecho el negocio ya de la bioenergía. Bueno, todo eso tiene que ver con una jornada en la que va a durar dos días que va a tener 42 disertantes, que va a tener tres salones simultáneos de capacitación donde el productor, el técnico, el contratista, el estudiante va a poder elegir en cada momento a dónde ir y va a la tarde, vamos a tener las dinámicas, vamos a tener visitas a campo y se van a llevar un libro de 250 páginas gratuito de todas las exposiciones, resumen de las exposiciones de los 42 disertantes.